Buenas tardes, ya me presentó Gustavo, mi nombre es Matías Beberina, soy ingeniero mecánico aeronáutico recibido en la Universidad Nacional de Córdoba. Actualmente me desempeño como asesor en tecnologías ambientales desde el reciclado hasta las energías renovables, en este caso vamos a hablar de energía solar. Agradecer a la universidad la invitación para compartir con ustedes estos minutos y espero que les sea de utilidad. Si el tiempo no alcanza, porque voy a tratar de ir un poco rápido por los minutos que tenemos con la presentación, cualquier duda lo podemos ver luego. Bien. Energía solar, las generalidades. Sabemos que el sol produce energía, eso en forma de radiación electromagnética y debemos saber que es una de las fuentes más grandes que tenemos de energía para aprovechar en el planeta Tierra y también en el espacio, por cierto. El sol además da origen a otras energías renovables como el viento, es decir, interviene en otras funciones para lo que es viento, que es energía eólica, la parte de energía de biomasa, etc. Es decir, no solamente el sol de por sí nos brinda la energía solar en forma directa, que la podemos aprovechar en forma térmica o en forma eléctrica, sino también en otras también interviene. Vamos a hablar hoy en estas presentaciones tanto de las térmicas como de las fotovoltaicas. La radiación solar, sintéticamente, es la energía que procede del sol en forma de ondas electromagnéticas. La potencia radiante, para tener una idea, en un valor promedio anual es de 1.367 vatios por metro cuadrado en forma directa y difusa. ¿Directa y difusa por qué? La directa es la que podemos recibir directamente de la radiación solar, la difusa, ya sea porque si tenemos un día nublado o porque hay rebotes en la corteza terrestre o en algún objeto, también esa energía solar en forma difusa se puede obtener y generar una energía térmica o fotovoltaica. Luego tenemos que tener en cuenta el punto geográfico que estemos parados dentro del planeta, es decir, las coordenadas que podemos tener, la altura, el momento del día, y luego también si vamos a hablar de una placa, ya sea un módulo fotovoltaico térmico, no solamente la orientación que va a tener en ese punto geográfico, sino también la inclinación respecto al horizontal. Para hablar de solar térmica en forma sintética, un sistema que aproveche la energía solar y la transforma en térmica, consta principalmente de un colector, el cual es una caja cerrada, habrán escuchado hablar del efecto invernadero, donde internamente tenemos una placa metálica, que es la placa absorvedora, en esa placa, en nuestro caso, tenemos soldado unas serpentinas de cobre, la cual está soldada al 100%, luego conectamos ese colector a un tanque, si vamos a hablar de un termosifón, que es un sistema simple para generar energía térmica y calentar agua, a través de tuberías aisladas. Por esas tuberías y por el colector circula en forma independiente, es decir, no es el agua sanitaria la que estamos calentando en el colector, sino es una mezcla de glicol con agua, entonces nosotros en forma indirecta vamos a calentar el agua sanitaria en el tanque. Esto que nos permite, nos permite aportar más salubridad al sistema, nos permite darle mayor vida útil al sistema y además trabajar en forma optimizada. Aquí un esquema simple, donde vemos el colector, que sería esta caja, dijimos que es una caja cerrada, tiene un vidrio especial, no es un vidrio cualquiera, el cual deja pasar la radiación solar, por dentro tenemos luego aire y una placa metálica, que es la placa absorvedora, por detrás tiene soldada la serpentina de cobre, y luego tenemos la conexión que vuelve del tanque donde hemos calentado agua y la salida de la tubería que lleva este líquido solar, por decirlo de alguna manera, que es una mezcla de glicol y agua, para que en un intercambiador interno en este tanque, podamos estar calentando el agua caliente que vamos a obtener en la red interna en una propiedad o en una vivienda. Luego presentamos dos esquemas simples para explicarles cuál es la manera de aprovechar la energía solar en estos sistemas para vivienda, calefacción o agua caliente sanitaria u otro uso. Hablamos ya del colector, de un sistema independiente, donde va el líquido solar para transferir en algún lugar, en este caso es un acumulador, la energía térmica. En este caso, este acumulador va a tener un líquido que no es el que tenemos en las canillas, en las duchas o en el uso de agua caliente sanitaria, sino que es de acumulación donde luego voy a tener un intercambiador de calor para así calentar el agua que yo tenga en la red de agua caliente. Por otro lado, en este caso tenemos esquematizado un suministro para la calefacción, donde si es el mismo líquido donde acumulamos energía térmica, vamos a llevarla, en este caso pueden ser radiadores o un piso radiante. Y cuento con un apoyo, aquí esquematizado, con una caldera a gas, por ejemplo, que en el caso de bajar la temperatura donde este colector no me aporte la energía suficiente para cumplir las necesidades de agua caliente a una cierta temperatura y o en la calefacción, este sistema de apoyo es el que va a encender y me va a brindar energía térmica. Aquí abajo otro caso similar, pero donde yo estoy acumulando en este tanque el agua sanitaria directamente para uso y donde indirectamente tanto el sistema de apoyo como el sistema solar son los encargados de calentar esta agua sanitaria en forma separada. Esto es muy importante, lo voy a recalcar, que nuestros colectores en esta tecnología calientan en forma indirecta el agua que yo voy a consumir en la red de agua caliente en la vivienda, en este caso. Bien, esta diapositiva la agregué hace un par de días y es para, a lo mejor la mayoría de ustedes ya está informado, los que no, la comentamos rápidamente, es la resolución 520 barra 18, con sus dos anexos donde Argentina ya empieza a hacer hincapié a la cuestión tecnológica para que sea de utilidad. Es decir, el gobierno, el país, empieza a hacer hincapié en qué tecnología tenemos en estos casos, la cual debe estar certificada, amparada por organismos, como hablaba la gente del IRAN, etcétera, para que las inversiones que hagamos nosotros como personas o como empresarios sean inversiones con una calidad, una certificación cierta y no nos lleve después a desengaños de que hemos consumido o estamos comprando una tecnología que no sirve, o que al menos a nosotros no nos sirve. Eso quería compartirles rápidamente. Bien, esto significa decir ya a las energías renovables. La tecnología de Sonnen, Kraft y Kioto es tecnología europea 100%, las fábricas están en Austria. Dentro de los productos que hay, tenemos tanto en la parte de fotovoltaico, tecnología de módulos fotovoltaicos de vidrio con folios, con láminas, de doble vidrio, módulos totalmente independientes que generan los 220 voltios, por ejemplo, sistemas para incorporar en los tejados, en los techos, sistemas para crear techos tipo galería o estacionamiento de vehículos y módulos para frentes de edificios o instituciones. En la parte térmica, hay sistemas totalmente completos, colectores sueltos para proyectos especiales o específicos, bombas de calor, que no es el tema hoy por hoy, acumuladores y módulos hidráulicos. Haciendo mención a la resolución 520 que le mostré anteriormente, acá vemos la importancia que tiene al menos para el mercado europeo trabajar bajo certificaciones de calidad, sellos, el Keymark, por ejemplo, certificaciones de la TIF Rheinland, etc. Es decir, estamos hablando de productos de punta a nivel mundial, certificados que creemos que para la Argentina van a ser de mucha utilidad. Ahora voy a pasar en esta presentación rápidamente para dar tiempo. Si hay algo que queda en el camino, lo podemos hablar después. Ejemplificar cosas que hoy ya se realizan con esta tecnología. Europa está muy avanzada, muchísimo más que nosotros, y creo que es bueno ver qué es lo que se va haciendo en Europa y tratar de imitar y adaptar aquí en la Argentina. Esto es un tejado, como ustedes ven, inclinado, de una teja especial donde se han adaptado los colectores para aprovechar la luz del sol y eso llevarla, en este caso, a una energía térmica. Dentro de los grupos de trabajo o de soluciones tecnológicas están los equipos para calentamiento de agua, los equipos puramente fotovoltaicos y los equipos que son una mezcla trabajando con paneles o módulos fotovoltaicos y que si yo tengo una energía sobrante, la puedo acumular calentando agua. Esto lo vamos a ver después, más tarde, en otra diapositiva para hacerles un ejemplo de por qué surgió esta solución. Bien, respecto a lo que son los equipos solares térmicos, netamente, dijimos que hay soluciones completas. Esto de cubrir hasta un 70% de la necesidad de agua caliente tiene mucho que ver con lo que habló un disertante hace un rato, que nosotros podemos cubrir el 100% de una demanda de agua caliente mediante energía solar. Ahora, hay que ver la ecuación de costos-beneficios porque eso va a hacer que sea muy costoso a la hora del retorno de esa inversión y luego saber tener el lugar o el espacio suficiente para esa cantidad de colectores. Es decir, que se puede hacer, se puede hacer, pero no es siempre económicamente hablando lo ideal. Y esto que se puede cubrir hasta el 70% es un eslogan, diría, europeo, porque yo puedo cubrir el 100%. Luego hablamos de los acumuladores, que pueden ser de 300 hasta 500 litros y mucho más. Nosotros estamos con un proyecto en Honduras, ahora en la universidad, donde tenemos más de 15.000 litros de agua caliente sanitaria acumulada. Es decir, esto es algo más tipo vivienda o alguna empresa. Luego habla de la rapidez del calentamiento del agua que yo puedo tener ante una gran demanda, un pico de demanda, gracias a la calidad de los colectores, una rápida respuesta y obtener esa energía solar y convertirla en térmica calentando el agua que necesito. Bueno, estos son distintos modelos. Es importante saber que en Sonencraft tenemos desde soluciones que son los termosifones, que es lo más simple que hay, a soluciones muy complejas, donde ya se habla de distintos hardware, software, programaciones, sensores, etcétera, para llegar a la solución óptima. Obviamente esos son proyectos completos que salen de fábrica y llevarle al cliente la mejor solución. Estas son distintas alternativas. También habla de plug and flow. Es importante recalcar que en Europa el costo de la mano de obra de un técnico es muy caro. Entonces se han desarrollado sistemas no solamente de fijaciones para instalar los equipos, sino también de cómo conectar los equipos. Por ejemplo, en Honduras tenemos 135 colectores de 2 metros cuadrados que, imagínense, si yo tengo que roscar cada unión de esos colectores, puedo estar 3 meses con 10 técnicos haciendo conexiones que luego no sabemos si están bien herméticas y resisten a lo que deben resistir. Hay ya patentados sistemas de fijaciones, sistemas de conexiones, lo cual hace que esto sea más seguro y más rápido. Estos son sistemas ya más grandes. Ojalá tengamos pronto algo en Argentina así. Pasamos a la parte eléctrica. Dijimos que contamos con la tecnología de módulos fotovoltaicos en todas sus expresiones, de vidrio simple, de doble vidrio, de doble cara, de colores. Es decir, hoy por hoy podemos tener un panel o un módulo fotovoltaico del color que ustedes quieran, con dibujos. Eso lleva impreso con una pintura especial. Eso es durable. Y de acuerdo a la intensidad de la pintura, eso puede reducir en un 5%, un 10%, un 15% la capacidad de generación del módulo. Y obviamente tendrá que ver luego la inclinación y la orientación, como dijimos antes, que tenga ese módulo respecto al sol. Esto es la parte donde juntamos el calentamiento de agua con la parte eléctrica. Yo no sé si ustedes ya lo han visto, pero esto en Europa ya se hace. Es decir, yo tengo una vivienda, coloco los módulos fotovoltaicos y si tengo un remanente o necesidad de calentar agua, utilizo y acumulo aquí. El secreto de esto es que en Europa es mucho más barato este acumulador de agua caliente para uso propio que acumular en una batería, por ejemplo. Aquí un esquema completo de lo que vendría a ser el módulo fotovoltaico, la generación eléctrica, el inversor. Luego tengo la posibilidad de llevar esa energía para cargar la batería del vehículo o alguna otra batería o un uso directo en lámparas, en lo que sea y luego poder suministrarla y inyectarla a la red. Pero si yo tengo una necesidad y acumular más de esa energía, es muy beneficioso hacerlo en agua caliente o en un líquido para utilizar luego como agua caliente sanitaria porque es de muy bajo costo este acumulador en forma líquida respecto al costo de las baterías. Ahí se ve 80 kWh me cuestan 70 euros para acumular aquí, en un automóvil 1.000 euros 33 kWh y en una batería especial 6 kWh 1.000 euros también. Es decir, lo más barato para acumular y si yo tengo esa necesidad es esta. Bien, hay distintos tipos de módulos fotovoltaicos. Vamos a pasar a referencias para que vean algunas fotos. Esto ya lo habrán visto. Es un tejado tipo teja francesa con los colectores termosolares. Eso es una bomba de calor que no viene al caso ahora. Esta es una fachada, es un edificio de propiedad horizontal donde arquitectónicamente se han colocado los módulos fotovoltaicos y los cuales no, digamos, para los arquitectos sobre todo, no queda feo. Al menos para mí, ¿no? Fotovoltaico es una vivienda. Termo. Fotovoltaico. Termo. Térmico. Fotovoltaico. Vamos a pasar ahora, Leo, a una presentación para ver más de la parte fotovoltaica que es de Kioto. Kioto, ya les dije, es una empresa austríaca, cuenta con la producción en Sanfait, en el límite con Eslovenia y la producción total se hace allí. Todos los materiales que recibe Kioto son probados, desde los vidrios hasta los folios y los adhesivos. Esa es la vista de la planta, obviamente con su instalación fotovoltaica en el mismo techo de la fábrica. Este es un poco el desarrollo que tuvo la empresa desde el año 91 a la fecha. Ya vimos esto. Bien, aquí solamente muestran seis tipos de módulos, pero que en realidad de estas familias de módulos que están desde los monocristalinos, los policristalinos, los de simple vidrio, los de doble vidrio, los de vidrio antireflex, los de pasadas, los de colores, hay una inmensidad más y se agranda la familia. Bien, acá hay una explicación sobre cómo es el módulo, se trabaja también mucho en la parte de lo que son los marcos de cierre, no solamente por una cuestión estética también, sino de seguridad. Acá habla de lo que sería una familia futuro, una vivienda familiar, donde se ven conviviendo los módulos térmicos con los fotovoltaicos. aquí habla de la energía que va a entregar, el calentamiento del agua, por un lado, la carga de la batería del vehículo, que en otra presentación escuché algo de lo que es la demanda para cargar los vehículos de la red eléctrica. Bueno, lo que se busca ahora es directamente que el vehículo yo lo cargo en mi casa, es decir, tengo un tejado con lámina fotovoltaica y de ahí directamente yo puedo enchufar mi vehículo y cargarlo yo mismo y no depender de la red. Con las ventajas que eso significa para todo el mundo. Bueno, acá se ve esto que se llama e-carpot, son nada más que los módulos fotovoltaicos, hay un inversor, hay un enchufe, yo llego con mi auto, estaciono, saco el cable, lo enchufo y ya estoy cargando directamente de estas celdas que tengo aquí, estoy cargando la batería de mi auto. Esta foto muestra todo un edificio realizado con módulos fotovoltaicos que se ven aquí gris y un color un poco ocre. Estos son todos 100% módulos fotovoltaicos. Obviamente que la posición vertical no es la óptima para generar como dijimos al principio, pero yo estoy solucionando un problema no solamente de cubrir la fachada del edificio, sino que lo puedo hacer en forma estética muy bonita y además de estar generando energía eléctrica. Este otro tipo de módulo que ya se ve más como vidrio, entonces en vez de poner un vidrio común y corriente yo puedo poner un módulo fotovoltaico que es de vidrio con una tonalidad X que prácticamente no se ve y estoy generando energía eléctrica. Este es el caso de una vivienda unifamiliar, esto ya son instalaciones mayores, esto es otro edificio donde es un corte de los rayos de sol para que no den al edificio se hace también con módulo fotovoltaico. Es el caso de Rocher, lo mismo en la foto de recién. Este es un parque de estacionamiento donde se aprovechó para, en vez de poner láminas de cemento o de durlock o vidrio, directamente se tapa con los módulos fotovoltaicos. Eso es un techo en una industria, más techo, este es otro producto que son mini plantas generadoras que ya vienen con su microinversor con un cable y un enchufe. Es decir, yo este módulo me lo llevo donde yo quiero y lo enchufo directamente a la red y estoy generando 300 vatios peak, que es la capacidad que tiene cada módulo de estos. Un techo completo, lo que vimos antes de lo que es el e-carpot, los módulos y aquí atrás está la consola para enchufar y cargar la batería del auto, otro tejado en industria, otro edificio totalmente hecho a la fachada con módulo fotovoltaico de color gris. Bien, acá muestro un poco la forma en que se fabrica el módulo que de arranque los materiales tienen que ser no solamente de calidad sino que tienen que estar testeados previo a la producción y luego es la forma en que yo produzco. Esto lleva por ejemplo este módulo lleva luego de la prueba de cada uno de los componentes un tiempo de horneado bajo presión de esto que es un sándwich porque yo tengo un vidrio tengo un folio tengo adhesivo tengo las celdas tengo adhesivo tengo más folio y la terminación. Todo ese sándwich luego va a una prensa que está un tiempo determinado bajo una presión determinada para que esto tenga la durabilidad que ya vamos a ver más adelante. La parte certificado que nos está dando una idea de la calidad de ese producto el tema de los vidrios los distintos tipos de vidrios y lo que hablamos no solamente del certificado sino la forma de producir esto desde los materiales la materia prima que yo utilizo y la forma que lo produzco lleva a que en Kioto de la capacidad que yo tengo en el primer día de utilización de ese módulo tengo esta recta descendente lo cual nos da hasta prácticamente un 80% de la generación que yo tengo en el día 1 a 25 años es decir eso no es arte de magia eso es materiales el proceso y una buena fabricación de ese producto obviamente que esto tiene que ver también como lo instalo ¿no es cierto? pero el producto de por sí que nosotros entregamos desde el primer día a 25 años tengo una caída del 20% de la capacidad de generación 12 años es lo que damos como garantía de producto y esto es lo que aseguramos en capacidad de producción a 25 años esa es la parte del microinversor y luego tiene otras cuestiones más finas de protección contra rayos contra picos de tensión que no vienen al caso ahora a mencionar estamos con el tiempo cero yo diría Gustavo que para cumplir los tiempos si hay alguna pregunta ¿sabes? 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 ¿sabes?